¡Hey! ¿Qué pasa people? Bienvenidos a un video más en el canal. Estamos con Farming Simulator 19 en la serie con Palexito. Espero les guste bastante esta aventura. Estuvimos recogiendo el fertilizante y llevándolo a nuestros campos para tener una buena cosecha chicos. Así que eso fue lo que hicimos en este capítulo y posteriormente cosechamos. Bueno, realmente hicimos forraje y ensilaje para las vacas porque sí, ya tenemos vaquitas en la finca. Así que espero les guste bastante este capítulo. Se diviertan chicos y no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar su buen like para saber que les está gustando esto y seguirnos trayendo chicos. Recuerden, activen esa campanita para que les avise cuando suba un nuevo video o esté en directo, ya que esta partida fue grabada en directo y hay muchas cosas que no están acá. Así que bueno chicos, espero les guste y nos vemos en el próximo video o directo. ¡Chao, chao! Entonces vamos a montarnos aquí en esta vaina. Pongamos todas las luces de seguridad. Recomiendo que los pares traten de engancharlos desde abajo, o si no se le buggean y después esa vaina no la suelta nadie. Uy, espere Chana. Ah, ya, 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 ya entendí. Ya entendí esta vaina como funciona. Sí, con el mouse. Con el mouse controla la tabla. Ok, ok. Pero entonces las patas Están como muy No, entran apenas Tiene que entrar por el lado que no tiene tablita abajo Hay un lado del pallet Que no tiene tablita abajo Ah, pero esto no es Chan Eso que estoy agarrando es un descultivo No, ese no Eso es mi ya Los tanques de Ay no Chan Yo creo que yo mejor le dejo esto a usted Con el mouse, con el mouse controla Yo mejor manejo la mula Yo mejor manejo la mula Chan Ok, ok, ok Bueno mentira, voy a tratar de ayudarle a Chan Porque pues obviamente yo lo voy a dejar solo en este proceso A ver, aquí está Tran Es que Chan obviamente tiene mucha más experiencia Amigos, ustedes deben de entender esto Ok, ahí está Tran Y le damos para adelante Vean, no, aún así no la agarre Ahí está Tran Ahí está, ahí está Alem Hernández, un saludo para ustedes chicos Recuerden que nos saludo mucho en el chat porque estoy grabando Pero un saludo para todos ustedes Ahí estoy pendiente Ok, estamos hoy espero votadísimos Ok, seguimos esto Ahí, 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 ahí Pa' que quijos de derecha Pa' que pone a poner a pocos profesionales en esta vuelta Está como las dos, ahí está Listo Bueno, vámonos a enganchar esta de aquí No Chan Eso está más torcido que quién sabe qué Uy, no Chan Y un reto es desde la cabina interior Desde adentro ¿Será mejor? No, eso es un reto Hacerla desde adentro es un reto Yo no puedo Yo por lo menos desde la cabina interna yo no puedo Uy, no Chan Esto es un reto, amigos Déjenme disfrutar el primer lugar de donaciones Oiga, sí Quiero el primer lugar Quiero el primer lugar El que más ha donado bits, ¿no? Sí Ole, ole, ole No Chan, esto no es lo mío, pana Esto no es lo mío Es como el truque logístico, lo mismo No, pero es más realista aquí, pa' Además en el truque logístico uno lo coge de cualquier lado Y ya aparte Ya eso encaja En cambio acá es mucho más realista Estoy tratando Ah, vea, acá ya se me buggeó Vea, vea, sí, vea Ahí está Run y trato de meterlo hasta ahí Ahí lo engancho A ver No, 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 no Salí sin el no No, definitivamente esto es muy jodido Es para acá Y lo subo hacia acá Este está al revés, pero bueno Pogámoslo con una sola uña Ahí está Y para acá abajo Salido para todos ustedes, chico Ahí está Ay, no, 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 no Ahí está Dale para atrás Ya no le ayudo más, parz No, pues ya no le ayudo más Ya descargué todo Ya, ya que A ver, esto no lo pueden... Agarra las cintas más bien Agarra las cintas más bien Agarra las cintas más bien Agarra las cintas tentoras Con L ¿Y esto cómo se agarra? Espere a ver Activar linterna... No, 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 con la L Con la L las pulsa Cuando está ahí cerca Con la... Eh, a ver, a ver Ahí las estoy agarrando, Chan Ahí las estoy... Ahí las estoy amarrando Ahí las estoy amarrando lo mejor que puedo A ver Ahí está ¿Ya vio, Chan? ¿Ya vio? Espere, espere, espere Pero no me arrastra todavía La de atrás no me arrastra todavía Que me dejó esta al aire Ya Ahí las solté ¡Ey, Midgers 26! Nuevamente Listo Ahora sí Ahí está Ok, ahí está Bueno, ya es esa carga entonces ¿En serio tan poquito? Sí, con esa yo creo que cargamos esas dos Si no venimos, por más Ah, bueno, entonces es mejor prevenir que lamentar Bueno, vámonos Ahí lo esperaría para cargar Amigos, tiene que ser una mula para tan poquito Bueno, pues, nos fuimos Empieza esta aventura Uy, llave, pero sí se le siente el peso No tanto, pero sí Si hubiera sido más chévere llevarlo en camioneta Va a ser tremendo viaje Tremendos viajes, diría yo Eh, ok, aquí estamos, los amigos Les presenté la fumigadora, chicos Dígame ¿Hasta dónde lo llevo? Hasta el campo, amigo Hasta el campo, amigo Hasta el campo donde están las fumigadoras Vea, se nos creció el maíz Esas grandes, ¿verdad? Uh-huh Estas tienen cuatro ruedas, pero gigantes Esa es donde usted está montado justo Sí, señor Listo, Chane Entonces, ¿aquí qué procede? Déjala ahí Déjala ahí, qué tica Si quiere, sí, déjala ahí Ahí, ahí nos vas a estar Ahí, ahí voy patinando Déjala ahí, déjala ahí Ahí, me pucha Espere que le prendí las luces Este carro tiene buena iluminación Hágale, Chane Listo Entonces, agarro la otra Ah, solo Ah, no, son dos Espere, a ver Y esta vaina Uy, ya, bebé Vea esto Uy, pana Hay uno aquí como de sube Listo, ahí está Arrancar motor Vemos la fumigadora por dentro Es una belleza Nunca en mi vida Demasiado tecnológica Nunca en mi vida había visto una cosa de estas Miren, usted está dando dirección solo con las ruedas de adelante, ¿cierto? Sí, sí Oprima control y una sola vez Y de dirección ahora Ya, 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 ya Ahí dice Dirección en las cuatro ruedas Listo Si la sigue oprimiendo, la deja bloqueada para un solo lado Bloqueada para el otro O las vuelve a dejar Las de adelante Bueno, Chan ¿Cuál es que pito? Con la O Espere que esto se demora en llenar La estoy llenando Ah, ¿me pongo ahí? ¿Las lleno o qué? Sí, hágase en lateral Pero, ok Ok, ok Tiene que hacerse bien cerquita Uy, vean cómo están los cultivos, pana Santísima Vea eso Ok, 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 ok Vamos a acercarnos un poquito más Donde aparece rellenar pulverizador Ok, ahí Bueno, ahí le dejo esos tres Ahí estamos llenando Parte inferior derecha de la pantalla Se está rellenando Eso se llama herbicida, ¿ok? Bueno, ojalá Le cuento algo Acá sí nos toca irnos en esquinas contrarias Ok Porque Bueno, mientras que llene ahí Si quiere enfoque mi maquinaria Lo que voy a empezar a hacer Primero que todo Las ruedas Se van a abrir hacia los lados Y mire Ajá Sí Ok, ok Vean el procedimiento Allá está el procedimiento Que nos toca hacer ¿Alguien sabe cuánto? No, parce Ni yo sé cuánto es eso Pero pues sé que es Esto es grandísimo Ok, listo Pero si quiere Acá va a ser el último que está Y acá va a ser el último que está Sí, sí, sí Ahí está Se cae Un saludo para todos ustedes, chicos Buenas Esto Santiago, ¿cómo vamos? Bienvenidos a Lios Cadello A Sebastián Velázquez ¿Cuándo se corrió? Ya he hecho uno también con suscriptores, chicos Háganle para la otra esquina Hasta abajo Hasta la otra esquina No la que está frente a mí Sino al otro lado Y ya simplemente Si no la esquina del lado Ya, sí Para encontrarnos como de frente En el centro No, para encontrarnos en el centro En el centro Ahorita Sí, de frente no Sino ahorita en el centro Está bien, es joya Un saludo Ya cuando esté cerca Pues la prende Sí, con B Ya, ahí me aparece Ahí me aparece No me acuerdo cuánto Repspana Fueron como cuatro de 100 bits Y la otra fueron de como cuatro Eh, parce, no Tampoco me acuerdo No recuerdo, no recuerdo No recuerdo Y algo que va a notar ahorita Es que la maleza O sea, se empieza a ver negra Se ve negrita la maleza Ok Entonces eso me va a dar miedo Porque nos van a dañar los Los cultivos No, no, no Porque la maleza es la única que se quema Chan Diga La esquina de allá Sí, no la que esté frente a mí Sino Sí, donde usted está Ahí donde usted está Ahí donde usted está Y trate de ocupar todo el campo Y seguirla Y ya Encendemos Tienes que desplegar, ¿ok? Sí, primero despliegala La despliega y la sube Eh, no chicos No creo que juguemos GTA Mañana tenemos rol La vida Antonio un saludo Leandro Ñañez un saludo Sí, la despliega Ahí me escucha, ¿cierto? Sí Sí, sí, sí Perfectamente Y cada vez que salga el cultivo La apaga Para no desperdirse el producto Ok Y bueno Un referente visual Es que mire Dónde termina la punta De Pues Esto se llama Esa estructura que llevamos adelante Se llama aguilón ¿Aguilón? Entonces, ¿dónde termina? Sabe que ahí vuelve Y la Coloca Esa punta la tiene que volver a colocar ahí Para que abarque todo Y no repita A ver Vamos a medir, amigos Esto lo tendríamos que hacer Cuando estaba más pequeño Espera, pues No, no, no Toca darle más para allá Toca darle más para allá Dele más para allá, vale Dale, a ver Bueno, ahí el primero es fácil Porque seguía por el borde del cultivo Entonces, cuando se vuelva Tiene en cuenta Es donde termina la otra punta Y ya Listo, Chan Que comience Hágalo Lo bueno de esta vez Es que sí acabamos En un momentico Uy, sí Y eso que no entraron No entraron personas A hacerle Vean, amigos Cómo estamos humilgando Todo lo más de chévere Acá como el cultivo Nos ganó Y ya está muy grande Acá ya perdimos Uno de los pasos Que eran los escaldadores Que lo que hacen Es quitar esa maleza Que vamos quemando Bueno, pues Ok, ok Ahí vamos, amigos Eh, saludos Nayarit Saludos Alejandro Muchas gracias Por estar aquí, amigo Ok Continuamos dándole Y lo bueno es que este carro Pues como que no se desvía tanto Se va completamente Eh, no se confíe ¿Sabes por qué no se nota Tanto la diferencia? Por lo que las plantas Están largas Ajá No se ve mucho el esto Pero pues sí toca Controlarle la dirección Pare, pare un tantico Yo sí estaré fumigando bien Apagamos Apagamos Ahí pasa, Chan Ahí pasa Ahí pasa Igual la subo un poquito Ya Igual la subo un poquito ya Porque usted no la subió Usted la dejó abajo Con el mouse la subo Y la va Depende de la altura De los cultivos Bueno, Fales ¿Qué le parece si preguntamos Al público Qué Les tengo dos opciones De cultivos Obviamente después de esto Con el maíz Ya vamos a poder tener Animalitos Que yo creo que más de uno Quería animalitos, ¿no? Ajá Yo creo que vamos a empezar Con las vacas Yo creo Hasta Pero Hasta yo Hasta yo quiero animales Pero Para el próximo cultivo Les tengo dos opciones Que son bien colombianas, ¿no? Entonces Papa O caña de azúcar Papa O caña de azúcar ¿Qué quieren que sembremos, amigos? ¿Para el próximo episodio, Chan? Sí No No, porque Para el próximo episodio Yo creo que todavía Estaremos cosechando Ah, ok Pero para el próximo cultivo Papa Papa Ok, ok Creo que la papa va a ganar Si hay algún moderador Por ahí Que nos colabore Chan, yo ya estoy fumigando Esa parte Chan Ok No sé Volvió en línea recta Para el otro lado Hola Vígers Nuevamente Vígers Ahí me volví en línea recta Sí, señor Pero no No agarré lo que usted traía Chan Ah, buen pucho Me vine con una parte distinta ¿Sí cabemos ahí? Sí Sí, pasa Ah, sí Ya ¿Terminamos o qué? Creo que sí, ¿no? No, todavía va a faltar Un pedacito Un pedacito Lo que usted le mandó fue recto Todavía va a faltar Es como un circulito Es lo que falta Sí, como el pedacito Ah, ya, ya Ya sé cuál es el que hace falta Que no se vean flores blancas Mejor dicho Si usted ve Si usted mira Las maticas Las que eran blancas Se empiezan a ver negras Se ven quemadas Ajá Sí, sí Eso es lo que necesitamos Que no se vean flores blancas Sino todo quemado Es en esta parte Aquí Aquí vean amigos Esto era lo que faltaba Chana, ahí voy derecho Hacia usted Estas de aquí Ya están negras Las de allá de la No, no, no Igual yo llevo mi aguilar Más alto que el suyo Ok Ya Eso yo ya lo fumigué En la primera pasada Que le hice Ya terminamos Papa Listo Fumigamos amigos Fumigar Es una de las cosas Relativamente Más sencilla Se puede decir Ahora vamos entonces A guardar esto Para que no nos ocupe Tanto espacio ¿Quién iba a creer Que esta cosa Iba a tener Como unas aletas Tan grandes Tan largas Tan anchas O sea Se ve lo más de normalito Pero cuando se abre Es realmente Incluso No sé si notó Que las llantas También se expanden Para los lados Así Las llantas salen Rígale ahorita Y verá que las llantas Se recogen Ya Ahí está Papa Papa Caña de azúcar Papa Papa Para que me dicen Que papi Seguimos papa Usen el avión Fumigador El avión Fumigador Claro El avión Fumigador Pronto lo vamos Ahora no lo hemos arreglado Ok Entonces Chan Venga Me trae entonces De una vez La fumigadora Papi Porque ustedes saben Que no Uy Parce Se me Se me Todo el juego Ahí Llave Eh Porque ustedes saben Que ante todo En la seo Chan Ah si Ya se lo llevo Tráigame la acá Y yo la lavo Ahí está Papa Traigamos papa Para la próxima Entonces Papa Papa Entonces Muy Colombiano Ese Ok Nos vamos a demorar Bastante sembrando Entonces Vamos a liberar Bueno No importa Para eso estamos En directo Para eso estamos En vivo Y en directo ¿Cuál será El próximo Cultivo Ok Ahí ¿Dónde la descargo? ¿Cómo fue? ¿Dónde el establo? Yo creo que aquí No Venga 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 Nos saltamos Ahí para que los Parteras Son los del campo Son verracas Para ese tipo de cosas Parteras Acá me toca Alisar un poquito El terreno Que está acá Dice Chan ¿Dónde está? Chan ¿Dónde está la puerta? Ah Acá A este lado A este lado A este lado Acá Acá Sí Acá me toca Descargar Acá Pero entonces Esto está en subita Mételo en reversa Desde Desde la Arretera Sí 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 Relajado Relajado Ahí ya Ya la estaba craneando Cómo le iba a hacer Ok Pero entonces Tráiganlo hasta acá Tráiganlo hasta acá Tráiganlo hasta acá Métale Acelerador a fondo Ágale Chan Avíseme pues Uy papi Pero mire A ver si apaga Este tiesto Que suena más duro Chan Suena bueno Suena bueno Mijo Para despertar Para despertar Para despertar Las vacas Cuando las llegamos Ordeñar Listo Chan Al otro lado Al otro lado LL Para allá LL Para allá LL Para allá LL 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 Se torció Se torció Le va a pegar A la cerca No no Relajado Relajado Derecho Mándelo ahí Derecho Hágale Derecho Hágale 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 Listo Ahí con la R Ya puede descargar Creo O si quiere Déjeme a mí Espere 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 Chan Que yo también Tengo que descargar Seleccionar Cámara No Chan No No me da la opción Hágale Chan Descargue usted Pues ¿Y dónde está Dónde aparecen Las vacas Como tal? Ahí mijo Bueno Pues a ver Ahora ha soltado ¿No? Ya Ay Vean las vacas Bueno amigos ¡Qué! Tenemos vacas Vacas lecheras Véanle La ¿No es que se le llama esto? La La Ubre La ubre Uy Pana Pero vean esto Eh Que Pacanería Venga Chan Y entonces Acá nos tenemos Que levantar A las cuatro De la mañana Venir a ordeñar ¿No? Eh No 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 Que bonito Entra y le muestra Algo que hay acá Y creo que este lo tiene Confímos que lo tiene Que de pronto Se me fractura una pierna No Este no lo tiene No este no es automático En este si nos toca Venir a las cuatro De la mañana Ordeñar Es que hay Hay unos que son automáticos Y hay una maquinita Por acá colocada Que ordeña automáticamente Chan y uno aquí Como la ordeña Ah no no Eso es automáticamente Eso lo simula el juego Acá están las cantinas Vea Y entonces Esas cosas Se mantienen llenando Hay otros establos En otros mapas Que vamos a hacer Que hay cosas más chéveres Pero bueno Mijo Yo creo que si miras Allá es el campo ¿Qué color ve? Amarillo Hora de irnos para allá Entonces llévese la tractomula A enganchar el trailer rojo Que está en la tienda Que no me tore Hágale que no lo tore Y lo sigue toregando Listo Despleguemos esto Quitamos esto Y desplegamos esto Lo sigue toregando Ahí está Es lo que me gusta esto Hola Yohannis Briceño Nicolás Galindo Esto dice mañana El directo Otra vez a las 8 Chicos 8 y 10 8 y 20 Por ahí ¿Dónde va? 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 No Hágale pa'lante Hágale pa'lante Echa pa'lante Epa Millers Ahí está Bueno, Chan Ahora ¿Qué procede? Bien pegadito el cultivo, ¿no? Andara de 10 kilómetros por hora Pero espere que yo llegue primero Dale un poquito para atrás Oye, yo ya me adelanto Vamos a ir pegado a mí Mira el brazo estante Dale, dale, dale 10 kilómetros por hora Ahí se puede Igual el brazo Pero ese cosa ¿Por qué va a ficar 83 kilómetros por hora? Bájelo con el 3, mijo Con el 3 ¡Olé, olé, 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 olé! Mire, con el 1 y el 2 Acuérdense que lo baja Y con el 3 lo activa Sí, pero... Ah, ok, 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 ok Lo va a bajar Espere que está 83 kilómetros por hora Bájelo a 10, bájelo a 10 Yo lo espero Bájelo a 10, pare ¿Dónde sigue toreando? Sí, ya no tengo Yo sé Píso, espere Hasta 10 kilómetros por hora Ya, ya no estoy bajando Hasta 10 kilómetros por hora Listo, Millers gastó todo Listo, chan ¿Listo? Ágale, ágale, ágale Sí, ya Ahí está Ágale, ágale, ágale Ahí está Yo sé, acaba de donar Ahí va bien, ahí va bien Ahí va bien, ahí va bien Ahí está, listo Pero bueno ¿Cuánto en total donó Millers? A ver, a ver, amigos ¿Cuánto en total? ¿Cuánto en total donó? Ok, ¿qué dijiste? Otra vez Millers ¿No era que ya no tenía FANA? ¿Cuándo euro? ¿Euro el jueves? ¿Toros? No, acá no hay toros, chicos Acá solamente hay vacas Saludos, Brian, saludos Directo de GTA V, mañana es Roleplay GTA V creo que es el viernes Ahí no es el nombre de Millers, amigos Para que ustedes vean La guerra de donaciones entre Millers y Joseph Que en realidad muchísimas, muchísimas gracias Vea, sigue Joseph ahí Y esto de las donaciones Está súper disparado Súper mega disparado el día de hoy Qué buen regreso De verdad, qué buen premio Que me dieron en... Haciendo por raja, muchachos Ahí está 800 800 bits en total O quién fue, cómo así No sé, no sé, amigo No sé, pero muchísimas, muchísimas gracias De verdad, Joseph fue uno de los patrocinadores De los 5.000 Y pues Millers Hoy la rompió Hoy la sacó De mi estadio Muchas gracias Con otra vez Roleplay Steven lo traigo el día De mañana Dios mediante Que estoy De ustedes Lo importante es Estar con su luz Y lo hacemos Camila Espinoza Un saludo para el canal Bienvenido en el directo 45% Ahí lo único es que esto Es demoradito Pero pues Podemos ir rotando Entre el camionez Porque esta se abarca A poquito Sí, es que El problema es que No sé El problema No, la demora es que Se mete a Joseph Y necesitan las estadísticas Exactas Falsen Alguien que le diga Exactamente a Joseph Cuánto Sí, a Joseph Cuánto donó Millers Porque yo perdí la cuenta La verdad Yo perdí la cuenta Yo perdí la cuenta Y no sé No sé cómo se ve Esta es Vea Ahí está Millers Acaba de donar 245% Creo que Alcanzó a superar Los 1000 Bit El día de hoy Yo creo que sí Yo creo que alcanzó A superar los 1000 Oye, amigo Yo creo que El gobierno No se va a superar ya Eh, Millers Jugando con suscriptores De farming Podría ser Puede estar cerca La verdad Puede estar cerca Por este mismo lado Falex Por ese mismo lado Se va Ah, listo Claro Por el lado que ya está recogido Se llama nada más Le cambia de De posición al tubo Tiene el cambio De hecho Algo bueno de esta máquina Es que tiene como un sensor Y ella se linkea Sol al camión No Ábrese más Falex Ahí no alcanza A dar la vuelta Le reversa Ahí alcanza Ahí alcanza Ay, no Pasas de chance Se sabe hasta las medidas Exactas Y el avión Y el avión No sé No sé para cuándo El avión Amigo Tengo que esperar todavía Uy, Chan Ya se le siente el peso A esta mula Ya ves Bueno, Chan Dele Lo sé Hágale Ahí arranca Ay, cuepucha Se está echando muy atrás Ah, pero vea Genial Ahí está, Chan Esta máquina Tiene un sensor Ella se ajusta Automáticamente El tubo Lo va ajustando Automáticamente A la altura del remolque Y a la distancia Ok En la vía real Hace eso Ok, ok Ok, amigos Ahí está Bueno, amigos 10 kilómetros por hora Y vea eso Como tira Esa cosa de uno Ahí Chan, ¿y esto dónde voy? Lo dejo allá Al lado de la vaina Al lado de las vacas Va a encontrar Como un búnker Como dos paredes Ah, yo lo vi No Una construcción Ahí En ese cemento Que está ahí Ahí lo tiene que ir acumulando Listo, Míster Muchas gracias Bueno, Chan Háganle Allá voy yo, Míster Míster Muchas gracias, amigo Por las donaciones Nos vemos Trate de dejarlo bien acumulado O sea, cuando comience a descargar Ir andando a la vez Porque va a tener que seguir pasando por ahí encima Varios veces Entonces Si lo deja en una montaña Pues después se le va a complicar a usted Para pasar ¡JOSEPH! 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 ¿Qué pasó? ¿JOSEPH llenó, mijo? ¿Ya se llenó? ¿Qué? Ay, qué por supuesto Llegó la hora, Chan Llegó la hora, Chan Bueno, Joseph Superó Hoy A Míster ¡Qué buena guerra! ¡JOSEPH! Gracias.